Número 10. Relajado. Las orejas están arriba, pero no adelante. Boca abierta, lengua afuera. Cola relajada. Tu perro está relajado y cómodo y dice, me agradas. Número 9. Confiado. Vientre hacia arriba. Da la vuelta sobre su espalda. Esto es la señal más alta de confianza. Frotar su vientre significa que está contento y es como un regalo para tu amigo peludo. Número 8. Pidiendo atención. Cabeza sobre tus rodillas. Te mira a los ojos. Orejas relajadas. Tu perro está pidiendo atención. Cuando pones su nariz sobre tu mano, está diciendo, acaríciame. Número 7. Curioso. Orejas hacia arriba o hacia adelante. Cola un poco levantada a la mitad. El perro se siente curioso. Ha encontrado algo muy interesante y lo va a explorar. Número 6. Necesita un descanso. Lamerse la nariz no tiene nada que ver con la comida. En realidad, significa que el perro está estresado y necesita un descanso de lo que está haciendo. Como el entrenamiento, por ejemplo. Número 5. Alerta. Ojos muy abiertos. Orejas hacia adelante. Cola horizontal y puede moverla ligeramente de lado a lado. Se levanta un poco hacia adelante. El perro está preocupado por algo, pero aún no está seguro de si es peligroso o no. En esta etapa, solo está alerta y evaluando la situación. Número 4. Está dando una advertencia. Ojos enfocados. Orejas hacia adelante. Boca cerrada. Cola horizontal y pueden moverse ligeramente de lado a lado. Se levanta ligeramente hacia adelante. La diferencia que se marca en comparación con la etapa de evaluación es la boca cerrada. Al perro realmente no le gusta la situación y comienza a sentirse a la defensiva. La boca cerrada y la mirada enfocada son las primeras señales de advertencia de que el perro te está diciendo que te mantengas alejado. Número 3. Enojado. Las orejas hacia adelante pueden estar ligeramente extendidas hacia el lado formando una V ancha. Nariz fruncida. Nariz fruncida. Frente arrugada. Cola levantada. Pelos parados. Boca abierta. Dientes visibles. El perro está demostrando que está enojado y que es un perro dominante. Número 2. Asustado y sumiso. Número 3. Cuerpo agachado. Número 4. Cola abajo. Número 4. Podría estar agitándola suavemente. Número 4. Orejas hacia atrás. Número 5. Leve contacto visual. Número 5. Por momentos, podría levantar su pata. Número 5. El perro tiene miedo, pero trata de evitar cualquier conflicto y acepta el rango más alto del individuo amenazante. Número 6. Puede ser un humano, otro perro o cualquier otro animal. Número 6. Asustado y agresivo. Cuerpo agachado. Las esquinas de los labios un poco abiertas. Orejas atrás. Pelos parados. El perro está muy estresado y asustado, pero no es sumiso y puede atacar en cualquier momento. El perro está muy bien.